Muy buenos días, querida familia de Animando tu Misa. Vamos a hacer la lectura del evangelio del día de hoy, lunes dos de septiembre de dos mil veinticuatro. Querida familia, queridos hermanos en Cristo, a partir de este día, vamos a entrar a la línea litúrgica del evangelio de Lucas. En este caso, va a ser el capítulo cuatro de los versículos dieciséis al treinta. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un evangelio largo. Y en este caso, hacemos el corte de lo que veníamos viendo de Mateo. Mateo nos acompañó durante casi todo el año en el tiempo ordinario, pero ahora toca pasar a otra parte y a otro momento de la vida pública de Jesús. Por eso es que se hace este cambio, familia. Así que, preparen sus Biblias y no recuerden que aquí en la descripción del video está la lectura para que la puedan acompañar. Nosotros pedimos al Espíritu Santo que toque nuestro conocimiento, que toque nuestra mente y nos abra, nos permita la apertura a la divina voluntad del Padre Eterno, que enciende en nosotros el fuego de su amor para motivarnos en esta escucha de la palabra viva. Decimos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías y lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él, entonces comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo, seguramente me dirán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país, sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Serepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo, pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver qué nos dice la palabra en tu vida. Menciona nuestro manual litúrgico del mes de septiembre que la palabra de Dios siempre nos anima a buscar la sabiduría divina, a meditar en su ley y a estar abiertos a la verdad revelada por Jesucristo, que como continuidad podemos acoger la palabra con corazones abiertos, superando las limitaciones de la sabiduría humana y permitiendo que la luz de Cristo ilumine nuestros caminos. Esto es importante familia, porque Jesús, Jesús en ese momento, no era que quisiera o que propiciera que los nazarenos lo expulsaran de la ciudad. Simplemente él dijo algo que era muy cierto. Nadie es profeta en su tierra y no porque no quisiera hacerlo. Jesús, y aparecen otros pasajes de la Biblia, menciona que él hizo algunos pequeños milagros, hizo algunos, y digo pequeños porque no fueron tan numerosos como en otras ciudades, pero hizo milagros muy escasos y se fue hacia otras ciudades. Y esto porque los mismos nazarenos, ante la envidia, ante el morbo, ante otras situaciones, pues no dejaban que él hiciera su trabajo como era debido. Entonces, pues evitando eso, Jesús no huye. Jesús los enfrenta, los confronta y les dice sus verdades y después se va. Por eso es que no es profeta en su tierra. Y de hecho él nos invita y nos dice que así te persigan en tu ciudad, ve a la que sigue. No habrá lugar en la tierra en la que te alcancen por causa de Dios. Antes de eso, el hijo del hombre regresará y pondrá justicia. Entonces, es promesa de Dios que si en un lugar no puedes hacer las cosas, ve a la que sigue, pero siempre predicando con la verdad y ayudando de la mejor manera. Aquí se cumple una de las profecías del profeta Isaías, donde habla del Mesías y justamente Jesús lo que hace es confirmar que se ha cumplido simplemente para anunciar lo que ha de venir. Entonces, vivimos afortunadamente con la promesa de Dios. Todas las promesas de Dios se cumplen. Tengan fe y confianza en ello. Por eso pueden depositar su esperanza sin miedo alguno. El tiempo de Dios actuará en su tiempo y forma. No en nuestra voluntad, sino en la del Padre. Tengamos siempre en cuenta esa parte. Por eso, Padre Eterno, nosotros te damos gracias y te encomendamos todas nuestras actividades, jornada de trabajo, de escuela, de casa, para que bajo tu bendición podamos ir guiados hacia tu misión y poder bendecirte y alabarte a través de los nuestros. Porque tú amas a todos tus hijos por igual. No tienes excepción por alguno de ellos. Afortunadamente, siempre nos das a todos de manera justa. Por eso te pedimos que nos ayudes a ser justos con los demás para que podamos serlo contigo y de esta manera nos aceptes en tu reino para darte gloria, para poder contemplar de la verdad que eres tú. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia en Cristo, nos vemos el día de mañana con el Evangelio del Día.